¡Sale Pumas, dale Pumas, dale Pumas! ¡Sale Pumas, dale Pumas, dale Pumas, dale Pumas! ¡Sale Pumas, dale Pumas, dale Pumas, dale Pumas! ¡Sale Pumas, dale Pumas, dale Pumas, dale Pumas, dale Pumas! ¡Aparece el disparo con la zurda de Juan Iturbe! Bruno Marioni, algo ya detectaron y apareció, lo están dialogando. A ver, a ver acá, viene Cabrera, pelota acá para Iturbe, Iturbe le pega de zurda, ¡sí señor! ¡Gol de los Pumas! ¡Gol de los Pumas, Iturbe, Iturbe agarra la pelota en diagonal que le había mandado Cabrera. Y complicándola, alcanza a poner para Cabrera, y Cabrera va hacia adelante y acá atención porque viene Iturbe. Arranca en la motocicleta, Iturbe le pega de zurda, ¡sí señor! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de los Pumas, otra vez Iturbe que está conectado, Iturbe está inspirado, Iturbe estamos... Diego Maradona que el 2 de junio del 86 jugó aquí, en la Copa del Mundo México 86 contra Corea. De acuerdo, Iturbe saca disparo, ¡Gol! ¡Gol de Pumas, que se acaba de comer el arquero Charrua, sí le bota antes la pelota, pero se evade entre las manos, y Pumas está en el partido. ¿Qué te he visto yo esto, Braulio? No, ¿qué te digo? O sea, aquí estamos viendo la repetición. Arranca, velocidad espectacular, atención, Pumas el segundo, Pumas el segundo, Pumas el segundo, tiro. El paraguayo escapado espectacular, relampagueante, lo mejor de la noche, ahí está, una luz en medio de la oscuridad, revienta a dos en la defensa, deja atrás a Canto, achica a Servio, y cobra, tira, dispara, coloca con una tranquilización. Buena la barrilla defensiva, acaba recuperando el equipo de Universidad, Iturbe puede mandar al centro, Pumas puede soñar, el balón que ve elevado a segundo, ¡Pumas! ¡Gol! ¡Gol! Aquí vamos a ver otra vez, Universidad, Mendoza, primer palo, Mendoza, Mendoza, aquí viene el remate, ¡Gol! ¡Gol! Se quedó mirando el guardameta Biconis, el rechace de Arreola, le dejan la pelota. Férico se mete fuerte, la pierna, Cervantes la pierde, y aquí puede haber peligro porque viene Juanma, le pega Juanma, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Pumas! ¡Golazo de Juan Manuel Iturbe, que no se lo piensa dos veces! Mayorga, el duranguense sigue con la pelota controlada, va a entrar al área, ya desbordó, va a meter el centro, el remate, ¡Gol de Pumas! ¡Gol! ¡Gol de los Pumas! ¡Lo metió Iturbe! ¡Gol de Itianti! ¡La pasión que te conecta! ¡Qué desborde de Manuel Mayorga! ¡Nadie lo detuvo! ¡Metió un centro preciso! ¡Gol de Itianti!